hola qué tal mis amigos de youtube espero que estén muy bien que tengan un excelente día bendiciones para todos muchas gracias por el apoyo de todo corazón bendiciones vamos a ver cómo nos dan las fresitas vamos a hacer una apuesta bajita y aquí lo voy a dejar para no alargar la intro amigos este solamente les digo que compartan el vídeo casi no les digo pero me ayudarán demasiado y pues vamos a darle amigos y y i i Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.